Cuando quiero desconectarme, inmediatamente sé lo que necesito Un descanso como corresponde, disfrutando de mi destino favorito Disfrutando el 18 en Chile me mando esta paya Porque quiero ganarme un tremendo premio Y mira que no estalla Invitamos a todos los amigos del Chile Studio que participen entregando su paya favorita Hasta el 7 de septiembre ¿Dónde? Facebook, Instagram ¡Te esperamos!